Hola, ¿cómo estás? Josefa Torres. Tienes dos añitos. ¿Te gusta el perro Chocoro? Y también haces TikTok. ¡Qué bueno! Mira, este año no vamos a poder celebrar la Navidad como lo hemos hecho otra vez. Pero yo te voy a ir a ver. ¿Tú me dices Tevo? Pero mira, yo voy a pasar por la viva de tu casa con una campanita y voy a decir ¡Ho! 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 ¡Eso te encanta a ti! Y te deseo a ti y a toda tu familia una feliz Navidad. ¡Ho! 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 ¡Ho!